Porque la sonrisa de un niño bien vale un juguete. Así lo demostró la Fundación TCS por onceavo año consecutivo, llevando felicidad a niños de escasos recursos de todo el país. Una campaña que es de los salvadoreños para los salvadoreños. Nosotros sin la ayuda de cada uno de ustedes que se aboca al cajón de las sonrisas, que nos apoyen en nuestras actividades, no pudiéramos dibujar miles de sonrisas durante la época navideña. La alegría era contagiosa, tanto que los niños se animaron a bailar. Estamos llevando a cabo nuestra primera entrega. Vamos a empezar a entregar a partir de este día y vamos a finalizar nuestra campaña el 20 de diciembre. Estamos entregando juguetes a comunidades de todos los departamentos. Estamos entregando este día 5.026 juguetes y así vamos a ir entregando a diferentes comunidades. Y para quienes no pudieron asistir, sus juguetes siempre llegarán a sus manos esta Navidad. Yo me voy de Tacuba, lejísimo, para el Bosque del Imposible. Está lejos de donde yo voy, va. ¿Y llevas juguetes para todos los niños? Sí, llevo juguetes para los niños de mi caserillo, ¿verdad? Todo ahí de mi comunidad, ¿verdad? Me siento bien feliz, contenta. Sí, porque los niños se contentan cuando tenemos la reunión allá, ¿verdad? Y les repartimos sus juguetes. Ellos se sienten bien contentos. Y la invitación aún está abierta. Acérquese a donar un juguete y ayude a hacer especial esa Navidad a un niño. Los niños que se unan a nuestra campaña, seguimos con los cajones en las fachadas del Foro 4, en el edificio 246, para que sigamos donando. La verdad que todavía estamos a tiempo, nos hace falta todavía recolectar más fondos para poder llegar y poder cubrir y darle respuesta a más solicitudes este año. Raquel Castaneda, Noticias Controvisión.